Le dijo la mucama, me tiró las cartas, me dijo que voy a tener todo tipo de problemas hoy. Sí, pero qué tipo de parácte. No, 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 no hagas caso. Vení, vení, vení. Estamos entrando, señoras y señores, con ATC Argentina Televisa, la color usted lo va a ver. Ahora, este año no competimos, al Cabana, uno de los edificios más altos de la ciudad. Lo que queremos es mostrar la intimidad de los grandes rascacielos, con permiso. Perdón, perdón, venimos de ATC Argentina. La cola, por favor, estamos esperando. No, no es la colaboración, estamos haciendo una nota, estamos acá en cámara, a ver si dejan pasar a la cámara, vengan para acá, vengan para acá, vengan, no nos pierdan, no nos pierdan, estamos acá, ¿ustedes viven acá? ¿Son moradores del edificio? No, 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 de ningún modo. Estamos haciendo una nota para averiguar cómo vive la gente en estos grandes rascacielos. ¿Qué canal es la verdad? ATC, Argentina Televisión a Color, Juan Quirola, cualquier momento, este año no competimos. Casalidad, ¿no? ¿Ustedes viven acá? No, 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 no. Yo vengo por una licitación. Ajá. Yo voy al último piso de la terraza, voy. Ajá, ¿cuántos pisos tiene este edificio? Tiene 72. 72. Nosotros vamos a tratar de hacer todo el recorrido de ir piso por piso hasta llegar al piso 72, señor director. Qué divertido. Me parece que ahí viene, me parece que aquí llega. Aquí llega el ascensor. Ahí llegó. Vayan pasando, vayan pasando. Señor director, estamos viendo cómo la gente va entrando adentro del ascensor, uno de los ascensores más cómodos. No sé si ustedes saben, no sé si ustedes saben, ahí va a entrar el cameraman también. Ajá, ajá, ajá. Qué viaje emocionante. No sé si ustedes saben que este edificio se construyó en la década del 30 y fue uno de los más altos del mundo en su momento y el primero que tuvo refrigeración en el mundo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Porque Pepita es uno de los edificios más importantes. ¿Pepita le dijo cuál es su nombre? Pepita Pedotti. Pepita Pedotti. Ajá, ¿a qué se dedica? Y no, soy ama de casa. Estoy hablando con mi esposo y bueno, estoy, vengo acá al último piso, a la terraza. ¿Hacer qué? Por un tratamiento, así, un tratamiento interno. ¿Hay un médico acá? No, 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 me han puesto una pirámide ahí arriba y entonces es un trabajo interno, memoria emotiva y sensorial. Ah, como lo que trabajan en la cerebada. Claro, porque yo he tenido mucho problema con el sexo, soy adicta al sexo, así como Michael Douglas, vio. ¿Una sexófaca? Algo parecido, así calentona, calentona, mucha calentura y entonces así, hace dos años que no tengo nada con un hombre. ¿Cómo no tengo nada con un hombre? Sí, porque me pude corregir el problema. ¿Y cómo, por qué? ¿Usted qué hacía? Hice un trabajo interno con Graciela Borges y entonces cambié. Ah, de vida interior. Claro. Pero cuando usted estaba muy, muy, digamos, excitada, ¿qué hacía? Me salía a buscar taxi, llamaba taxi, taxi. ¿Taxi boy? No, 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 taxi negro de amarillo. Taxi automóvil. Entonces los paseaba, los paseaba, les paba. ¿Qué, adentro de un automóvil de alquiler se le iba la calentura? No, 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 después los llevaba a un telo o algún lugar. Ah, ¿con el taxista? Con el taxista, con el taxista. Además de pagar el viaje, te hay que pagar además al hombre para que vea el viaje. Señor director, nos está viendo, estamos en horario de protección al menor. La señora nos está contando su vida privada, que es increíble. Pero es bueno contarlo. ¿Y usted quién es? Yo soy Celia Díaz de Garches. ¿De Garches? Sí, Díaz de Garches es mi apellido. Yo soy empresaria y, bueno, vengo acá por una licitación de una línea aérea muy importante y al piso 68. Al piso 68. Dígame, es difícil, le estamos preguntando si es difícil para una mujer abrirse camino en este mundo tan de hombres. Sí, es muy difícil. Es muy difícil, yo lo digo como empresaria, porque soy una mujer empresaria y activa, porque soy muy, muy activa. Discúlpeme. Discúlpeme, porque ya lo vengo sintiendo hace rato. ¿Por qué? Me está subiendo la pochera y me está metiendo la mano adentro de la bombacha este hombre. ¡Pero qué torral, te quedes generado! ¿Qué termines de hacer estas cosas? Pero sí que me está tocando. ¿Qué tanto la estaba tocando? Con esa cara de boludo. Sí, tengo pochera. Yo sé, me estaba tocando, señor. Me deja de meter la mano. Está excitado, está excitado. Se me deja de meter la mano. Hay que llamar a la policía de algún modo, hay que hacer algo. Me parece que llegamos, me parece que llegamos. 32. ¿Alguien bajaba en el 32? ¿Alguien bajaba en el 32? Sí. ¿Cuánta gente? Está terrible, aparte los otros ascensores están descompuestos. Esto debe pasar siempre cuando no es solo. Aprende a ser tan alto. Sí, no, sí es automático, se llama solo. ¡Ay, me robaron la cartera! ¡Ay, me robaron la cartera! ¿Quién fue? Vos, he generado otra gente, no lees la cartera a vos. ¿Quién tiene mi cartera? Alguien que bajó se fue la cartera. Tengo que llegar hasta arriba y todo para llamar por teléfono. ¿Quién ha robado en la cartera? Pero qué desgracia. La mucama me dijo que iba a tener desgracia y desgracia hoy. ¿Me hizo la mucama? Me hizo la mucama. ¿Me hizo la mucama? Me hizo la mucama. Es la verdad, es la verdad la negra esta, la mucama esta. Me da en la mano y se agarra el decón. Necesita, déjame decir una cosa. Yo quisiera aprovechar las cámaras para hacer... A mí me están amenazando, constantemente me están amenazando. Yo quisiera decirlo, si llegan a ver esta cara tirada en el piso, es que me mataron. Hay amenazas constantes contra mí, porque soy empresaria y porque soy una mujer de poder. Aprovecho. Esto ha sido una denuncia que ha hecho la señora. ¿Pero qué es que la tirada aquí la va a estar haciendo? ¿Cuál es el tipo de amenaza que le haces? El tipo de amenaza fue el otro día en el pasaje del Inca... A la cámara, a la cámara. El pasaje del Inca, no sé si lo conocen, tres colectivos me encerraron y me quisieron atropellar. Ay, Dios mío. Yo ahí me... Dios mío. Yo ahí me escabullí, me escabullí por la alcantarilla. Y pude zafar, pude zafar esta vez, pero creo que la próxima. Pero quédate tranquila, no importa la parte material, la vida a mí ya no me importa nada. ¿Usted reconoció a alguien de los que le ha hecho esto? ¿Reconoce a alguien? Yo tengo... ¿Usted cree que esto es una operación con más? ¿El motivo cuál es? El motivo, yo tengo unos terrenos en Don Torcuato, donde ahí se implantó 40 familias, quedaron en esos terrenos que no me pagaron un peso durante los seis años que estaban ahí. y criaban porcinos. ¿Qué porcinos? ¿Canchos. ¿Canchos? ¿Y les robaron los chanchos? No, lo que hicieron... Yo ahora los desalojé, pero les dije que los chanchos quedan para mí. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, pero sí están robando los chanchos a la pobre gente. Bueno, eran cuatro... Perdóneme, pero se los pago que uno entiende. Un chanchullo, un chanchullo, evidentemente. Ellos me robaron a mí y me sacaron los chanchos. A mí los chanchos me sirven porque la grasa... Yo estoy haciendo unas toallas desmaquilladoras y eso lo hago con la grasa... Bueno, quédate tranquila. Mira, no es la felicidad, la plata ni nada. Si perdés no... Repita, qué divino el collar. Disculpame que cambiemos así de tema, pero qué divino el collar que tenés. Les quisiera mostrar a la cámara. Es una... Son sáspiros, esmeralda. Esmeralda ahí también. Te dio 420 mil dólares cada piedra, ¿eh? ¡Qué increíble! Ahí llegamos, llegamos. ¿Quién baja acá en el 64? Adelante. Por suerte bajó este... Ay, tengo un barrito, me ha salido acá un chancho en la boca. No sé qué es. Por suerte bajaron aquí un valor. Yo les voy a acompañar hasta el último piso. ¿Las dos van a...? ¿Usted también va a hacer lo de la pirámide? No, 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 yo voy a poner la licitación. Devuélvemela el collar. ¿Vosotros te lo devolvís? Qué lindo el collar, pero lo queremos mostrar a la cámara. Dame el collar. No, 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 yo no lo tengo el collar. ¿Cómo que no tenés el collar? Yo te diría, ¡Vos, está grabado, está grabado! ¡Por favor, está ahí! ¿Hemos visto que yo lo vi? Yo soy testigo. ¡Dame el consenso 420.000 dólares cada 10 de la querida! ¡Cálmate, Pepita! Entonces yo fui, le toman a Peroya no lo soy. Yo te voy a robar a mi propia mía. ¡Ya no lo voy a robar aquí! ¡Pero yo soy la cartera de estos hijos! ¡Por mí, Pepita! ¡No, Pepita, calma! ¡No, Pepita, calma! ¡No, Pepita! ¡No, Pepita, calma! ¡No, Pepita, calma! ¡No, Pepita, calma! ¡No, Pepita, me voy a coser, Pepita, por favor! ¡No quiero perder toda mi fortuna, entonces! ¡Pero, Pepita, por favor! ¡Por qué, Pepita, por favor! ¡Pero, Pepita, me voy a coser una vez! ¡La envidia a mi casa de Punta del Eje y me sacó el Mercedes Blanco! ¡Apareció en tu departamento! ¡Devuelva el collar, porque esto no lo veo! ¡No, Pepita, Pepita, calma! ¡Pepita, Pepita, me estás desmaquillando toda! ¡Devolame el collar! ¡Devolame el collar, que quiero el collar! ¡Cálmese, cálmese! ¡Esto se detuvo! ¡Se detuvo el ascensor! ¡Entre piso y piso! ¡Ay, Dios mío, estamos muy altos, eh! ¡Se detuvo! ¡Ay, no! ¡Esto no caminó! ¡Hágalo a andar, hágalo a andar, Pepita! ¡Por favor, por favor! ¡Por ti! ¡Se ha parado el ascensor! ¡Están despejadas! ¡Por ti! ¡Mire que tenemos que ir de pasura! ¡Azúrame que va para arriba! ¡No, no, Pepita, no vas a poder salir por ahí! ¡Azúrame que va para arriba! ¡Azúrame que va para arriba! ¡Azúrame que va para arriba! ¡Cuidado! ¡No, yo no quiero quedarme acá! ¡Cállate, Pepita! ¡Hola! 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 Estamos con el ascensor, estamos detenidos casi en el piso 66, 67, no lo podemos saber! Dígale que estoy enferma, tengo claustrofobia. Hay una mujer con claustrofobia, somos tres personas. No cuatro con el cameramen, perdóname que no te conté a vos. ¡Somos cuatro! ¡Te ahogo, no desesperadas! ¿Eh? Van a averiguar, van a averiguar. ¡Por favor, llámenos en cualquier momento porque no sabemos qué hacer! ¿Van a hacer cuánto tiempo vamos a tener que estar? ¡No, cuando uno hace el ascensor se detiene! ¡Estos son primeros auxilios elementales! ¡No hay que respirar! ¡Viejo, ya voy! ¡Viejo, ya voy! ¡No hay que respirar! Si usted respira, se absorbe todo el oxígeno. Lo que hay que hacer es respirar por turno. Pero, ¿cómo ves? Respira primero ella, a ver. Nosotros nos quedamos quietos. Ahora, ¿qué dice? No respire más. Ahora me toca a usted. Guárdenlo. Ahora me toca a mí. Ahora ellos. ¡Yo no doy más! ¡No, aguante! ¡No puedo! ¡Aguanta, yo todo el tiempo! ¡Juan! ¡Juan! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Voy a morir! ¿Qué es lo que pasa? ¡No sabe, porque está de nuevo! ¡Está llamando! ¡Esperá! ¡Hola! 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 ¡Calmate, Pepa! ¿Hoy a la mañana? ¡Calmate, Pepa! Parece que hoy a la mañana anduvo gente por la terraza. Las amenazas. ¿Y qué pasó? Son las amenazas, Pepa. Ah, están... Está la hora de la... No. Parece que han cortado el cable de acero... Yo te digo. ...que sostiene el... No te digo. Está bien. Pero dándole a hacer algo, por favor, que estamos a sacar... No te digo. ¿Quiere decir que colgamos de un hilo? ¡Colgamos de un hilo! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan, Pepa! ¡Qué falta! ¡No! ¡Quiero vivir un minuto, Dragés! ¡Quiero felicitar! ¡Quiero hambre! ¡Quiero un hombre! ¡Cuidado! ¡Quiero un hombre! ¡No! ¡Aprovisado! ¡A loneliness! ¡Solgamos! ¡Quiero였uos! ¡No quiero cozar! ¡Quiero morir en un hilo! ¡Estás yo! ¡Felicida! ¡En! ¡Arrodiciendo! ¡No! ¡Arrodiciendo! ¡No nos quiero morir! ¡No nos quiero morir! ¿Están bien? Estoy hecha pedazos. ¿Están sanas? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Pepa! ¡Pepa, estás bien! ¡Ay! ¡Señor director! ¡Pepita, estás bien! ¡Hemos caído los 70 pisos! Y por suerte estamos sanas. Hemos visto la real realidad de lo que puede llegar a pasar en las casas de rascacilos de Buenos Aires. ¿Qué es esto? ¿El collar? ¿Qué es esta María Senna? Lo tenía ella. Y bueno, ahora ya está. Estamos vivas. No, no, devolvene. Estamos vivas. No, no, Pepa, estamos vivas. No, no, acá se muero por tu culpa por un chanchullo ese. No, Pepa, no. A mí no me vas a arruinar la vida. Por favor, que se salgan de casualidad. Ya nos salvamos por la suerte de salvarme. ¡Qué casualidad y casualidad! ¡Pepita, no! Tuvieron la suerte de salvarme. ¡Pepita, no! ¡Torrecta, ladrona! Señor director, estamos viendo la real realidad de lo que ocurre. Nos vemos la semana que viene. ¡Pepita, no! ¡Pepita, no! ¡La real realidad de los rascacilleros! ¡Cálmense! ¡Pepita, no! ¡Estamos vivas, Pepita! ¡Ladrona torrecta! ¿Qué vas a rajar ahora? ¡La semana que viene, señor director!